¡Suscríbete! 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 Rezarás, estoy seguro de que rezarás Estás con el porco de la comodidad Aburrido entre sus brazos A quien pensas que vas a engañar Sabes que quieres otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no lees bien con el corazón Que eres mía y solo mía Despídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no lees bien Aunque entienden todo hasta bien Y la verdad es que me extrañas Tanto no sé Y ya me enteré Y la verdad es que me extrañas Me extrañas Tanto no sé Y ya me enteré Y ya me enteré